Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque Uy, hay Kali para changuero Ya había Ash, pero ya no hay Ash Pero ya no, por Dios ¡Ay, su puta madre! Uy, qué buen tiro me pegó, ahí fue puta Y no disparé porque eso era una hijueputa decoración del hijueputa mapa La condecoración Ah, no, 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 sí, 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 gringui Ve hacia la ventana de B y pégate bien, bien hacia la izquierda que no te vea la Kali Y creo que le puedes disparar a la dosa que está en el balcón Pero tiene que ser ya, gringui ¿En la ventana de B? ¿Cómo así? Sí, sí, en la ventana de... Ah, no, en la ventana de A, perdón Vale Pero que no te vea la Kali, que no te vea la Kali La Kali está hasta el fondo Sí, la Kali está hasta el fondo Bótate al piso, gringui Bótate al piso Pasa como una perra Levántate Mira por la ventana hacia el balcón Y la matas, gringui Está rematable Mátala, gringui Hay un piro en la ventana Así que la peli, que el zapato Uy, muy buena Ahora sí, gringui Lo que te vea, gringui No, 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 no Están mirando, están mirando No le doy Vete, vete Vete, vete que ya te están mirando, te están mirando, gringui Te están mirando desde arriba también Pila, pila Hay tres piros Los tres piros están en el balcón Los tres piros están en el balcón de Kachimbas Yo arrastrándome como una perra Creo que se metió uno No estoy seguro, la verdad No, no, siguen ahí afuera No, pero como no le doy No, marica Marica, te han descachado en la puta vida, güey They are on balcony On Kachimbas balcony Puta balcony, perdón Puta balcony Es muy buena, carnet Buenísimo No sé dónde está el último De pronto ya está dentro Ah, buena, buena Marica, lo tenía al lado Si lo pones a coger Que apala No, le he rindo Un chistazo Pelando a recercadilla Lanzando el arma ¿Cosa también tienen otra vez? Soledad ¿Depi? ¡Cambiando cargador! ¡Toma! ¡Toma desde allá arriba! ¡Toma desde allá arriba! ¡Señor mío bendito! ¡Estoy prácticamente muerto! ¿Pero qué cachimbas? ¡Que empiece el show! La casa está abierta Como le gusta a Aníbal ¿De dónde? ¡Hatchimbas! Bajo por baño uno Por hatch de baño y por Discord En VIP ¡Aipi! ¡Pue de puta güero! ¡Ah, hue de puta! ¡No enfadamos! Tengo el difícil conmigo Voy a morir en 3, 2, 1 ¡Uy! ¡Parecaís! ¡Pue de puta! ¡Uno en Villa! ¡Parecaís! ¡Ah, sigue Tuso! ¡Sigue Tuso! ¡Si está Tuso está! ¡Parecaís! Dile No funciona señor Si tu uso dilo No lo digo porque yo se que voy a perder Ah tu uso Ah si o? Misión fracasada. Aliados eliminados Ven ya iba a perder Jaja Mal complicado Es que no me vas a decir mentiras Listo sensor de proximidad. Ahí está, conmigo en VIP como tres. Tres en VIP. Sí, tres. Y están con montaña, están con montaña. Bien. Ya están en puerta de cocina. Dentro del tronco. ¡Hijo de perra! ¡Uy! Están plantando en el humo. Si tienen C4, es momento de usarlo. Los atacantes están desarmando una bomba. Desactiven sus sedax. ¡Ah, perro de puta! Hay uno creo que hasta arriba. Localicen el desactivador y destruyanlo. No, no, no. Al frente estás. ¡Ah, perro de puta! No, no, no. Al frente estás. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Ni le pegué antes ni ni en. Es que uno debería incluso poder disparar mientras cae o alguna cosa. Es que es muy jodido esa montaña ahora. ¡No lo son dos! ¡Viva México, cabrón! ¡Esto está! ¡No lo son! ¡Mirace un problema futuro! ¡Y que buena esa gringa! ¡Gridia, gringa! ¡Se comenté! Me diste un problema futuro. Escaleras de objetivo. Ahí vamos Ay marica que mal time Cambio de cargador Ah se curó el hijo de puta Muerto hijo de puta Escalera super lead 1 De cargo En escaleras mataron al combi Han matado a Cardi Nooo Me salgo gringy quedas solito Dale No tengo la mirada Que asco Por que no Nacimos donde no hay que comer Esta bien pegado En el punto 4 Oh me gano Donde tu son Una ventana de vicar Marica y sapo Que puto mal timing No 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 Último miembro de los enemigos vivo Cojan el diffuser y traten de plantar Para un atacante vivo Pasillo en L Están en la otra habitación Están en billar O púchale púchale ya sin miel Tu puedes encercer Tu puedes encercer tu puedes LOL No 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 Muy buena Abriendo huecos cuidado de esto Dale Hay uno detrás del bares Cerca al balcón Oh por Dios Pongo otro cargador ¿Se la cae a alguien de abajo? Marica, me asustó el compañero Claymore colocada ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Ay marica! No, estoy muy distraído En la puerta, gringy Dale ¡Ay! ¡Me mató! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Marica! ¡Qué buen timing de ese hijo de puta! Estoy muy nervioso Porque me afecta jugar Sailing Hill 2 ¿Me mató sin dispararme? ¿Sí? ¿De apuntarme? ¿De apuntó sin apuntarle? ¡Oh! ¡Téngalo papá! ¡No! ¡Puta! ¡Uy! ¡Dos marcarías! ¡No le dijimos que dilatara! ¡Uf! ¿Qué es el maricano a puta nunca o qué? Él mismo es malparelo ¡Cuál! ¿Antes de que llegue Andrea? Luego que llegue y lo regañan Si todos nos escuchamos y nos dilatamos ¡Qué murder! ¡Pero hijo de puta! ¡SQL! ¡PUL아! ¡Qué hija quedó por la con ella! ¡Lol! que sigue hijueputa baño 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 que te mató a ti gringui puta ay vamos ay 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 ¡Recaigo! ¡Lol! ¡Cerdito! No, 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 ahí está bien, ahí está bien Tenemos ventaja En VIP VIP, se murieron 12 en el Capcom Que putas Si habían droneado, o sea Aquí estamos jugando ¡Recargo! Esos Capcom son administrativos Ahí, güey ¡Ah, maricón! ¿Dónde? Bien, bien, dos pa' dos Digo, tres pa' tres, tres pa' tres En acuario, Villar, ¿entró a Villar? Villar, ¿entró a Villar? Villar Está dentro de Villar Sí, yo aquí campeando como una perra Pero Gringui tiene el... ¡Spara, dispara, dispara! Muy bien ¡Se acabó, se acabó! ¡Spara! Me mató No, no, tranquilo, no alcanzas Nieblas Se han quedado sin tiempo ¡Está inspirado! ¡Está inspirado! Después de hablarte de esas cosas, cómo no Fue excelsiado Fue excelsiado, tal cual Tranquilidad Hay un pirojo en el bathroom O sea, dentro del baño Ya murió uno de los pirojos que está dentro del baño Puede que haya otro pirojo dentro del baño Es muy posible Mierda, fallé todos los tiros, ¡que asco! ¡Uno en son, ¿res? Te llevo a uno, ¿res? ¡Mierda, fallé todos los tiros! ¡Que asco! ¡Mierda, pequeña! Muerto, el de Sunrise ¡Mierda! ¡Plante de adrenalina! ¡Plante de adrenalina! ¡Luces dentro! ¡Luces, voy a aplastar! Plante ¡Listos activados! Ah, me maté, está en baño, está en baño ¡Puede que rote, puede que rote por las sbaldas, no! Todos miren por un lugar ¡Buenísimo! Eso es, hijo de puta ¡Vamos! Uy, no le pude robar el endicio a este mar ¡Buenas, Jedi! Es que no, o lo demandan, o lo demandan, pero no le van a hacer nada por preguntar, o mejor si, a lo mejor si hay una sorpresa.